Ese asunto que te ha estado preocupando, lo tengo en mis manos y lo voy a resolver. Créeme con todo tu corazón, porque yo te estoy hablando. Encomienda tu camino cada día ante mi presencia poderosa. Confía en mí con todas tus fuerzas y tus pasos yo guiaré. Te daré lo mejor, lo que hace crecer tu alma, aquello que te mantiene junto a mí, y no permitiré que nada te arrebate de mi amor. No luches más en tus fuerzas, te estás agotando. Mejor cierra tus ojos un momento, después de escuchar estas palabras, y entrégame toda tu ansiedad. Trae a mis pies la carga de tu preocupación, porque no serás derrotado, no serás avergonzado. Yo te ayudaré en todo lo que has pedido. Solo requiero que guardes tu corazón. Que no le des importancia a las palabras de personas que te quieren ver caer. No dejes que siembren en tu alma el desaliento. Aléjate de los que quieren verte triste. De aquellos que dicen que no tienes valor, porque tú has creído en mí, y tú sabes que para mí vales. Porque vales mucho, porque vales mucho, y te amo. Yo mismo vengo a recordarte la grandeza de mi amor, y todo lo que quiero hacer por ti. Tus conflictos vencerás, serás libre y bendecido. De ti tengo misericordia. Tus heridas sanaré. El dolor de tus huesos quitaré. Los sentimientos que te hirieron cada día me llevaré. Y te llenaré de gozo santo y de felicidad. Secaré el llanto de tus ojos. Pondré de nuevo en tus labios una sonrisa hermosa. Con tu boca cantarás y anunciarás cuánto me amas. Los que te aborrecían lo verán. Y reconocerán que mi mano te ha guardado con amor. Habla estas palabras con voz alta, con todo tu corazón. Más el Señor está conmigo, como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen, tropezarán y no prevalecerán. Está muy claro. Te desanimaste. Te desanimaste. Te desesperaste. Hiciste lo que no debías. Hablaste lo que no sentías. Te vencieron tus emociones. Cometiste muchos errores. Pensaste que te alejaste de mí. Pero yo no te he abandonado. Pusiste tu esperanza en amores falsos. Te dejaste controlar por emociones engañosas. Caíste en las manos de personas mentirosas. Pero sigue estando claro. Ellos hicieron pedazos tus anhelos. Y te dejaron solo. Pero yo, aquí, sigo esperando. Aunque muchos lo nieguen y no lo quieran aceptar. Mi amor es superior y sobrepasa todo entendimiento. Mi amor no se puede quebrantar. Mi amor es puro. Mi amor no se acaba. Mi amor es perfecto. Te llamo de día. Te hablo de noche. Te visito en tus sueños. Te lo digo a toda hora. Te lo hago sentir cuando tu piel se moja con la lluvia. Te lo grito en el viento. Te lo canto en la brisa del campo. En el susurro. En el murmullo de las olas. Te amo. Hoy lo entenderás. Existo. Soy real. y te lo repetiré mil veces por día para apagar las voces que quieren confundirte con mentiras. Te amo. Te seguiré amando. Dime si quieres que te lo siga diciendo. En el mundo. Cada mañana. Y te amo. Aquí mismo. Mientras tus oídos se alimentan de estas palabras. Tu espíritu de mi presencia se llena. Se sumerge en las aguas cristalinas que limpian tu alma. ¿Quieres un abrazo de verdad? Ven ahora Quiero abrazarte Y mostrarte sinceramente Mi compromiso inquebrantable De seguirte amando a pesar de todo Yo sé que me necesitas Tus sentimientos y tu necesidad No me puedes ocultar Conmigo lograrás todo Alejado de mí Tu alma se apagará Te escucho y te respondo Yo quiero ayudarte a salir de la escasez A vencer la enfermedad ¿Lo entiendes ahora? Dímelo ¿Me crees? Te amo En el día en que leas estas palabras Hazte el compromiso de renovar tu fe Son muchos los ataques Las dudas Las pruebas Los desprecios Que han ido acabando con aquel fervor Que tenías en creer Vuelve otra vez Al sendero de confianza Llena de nuevo tu mente Con la palabra de poder Los tiempos malos Están por acabarse Los días de dolor Están a punto de pasar Recuerda en ese día Cuando tus bendiciones lleguen Que yo te las envío Y lo hago por amor Estuve pendiente de ti En medio del conflicto Cuando caminaste En el desierto Fui tu proveedor Quiero que tu fe esté viva y ardiente Para que en ese momento Cuando la abundancia llene tu vida No te olvides de mí Tu Dios Y tu Señor Sigue clamando Por lo pronto Sigue orando Porque hay tantas cosas Que con tus ojos naturales Aún no puedes ver Se está librando una batalla En las regiones espirituales Yo voy a bendecirte Pero hay mucha oposición Tu victoria está En tu fe En tu persistencia En tu constancia Y tu tesón En la oración Búscame en el día Ora en la noche Madruga A la intercesión Los tiempos para ti Están cambiando Y mis ojos Rodean la tierra Guerreros valientes como tú Estoy buscando Yo haré milagros en ti Y a través de ti Te usaré para que lleves A muchos el pan Ropa Consuelo Sanidad y bendición Y mientras Tú bendices a otros Tú serás bendecido Grandemente En el tiempo de milagros Tienes que estar firme Y de pie Pero repito Deja a un lado las cosas Que te agobiaban Busca mi rostro Renueva tu fe Te amo Amén Gracias por ver el video.